Tengo entendido que ustedes asistieron al evento de pre-campaña de Alejandra del Moral que se realizó en Metepec el pasado jueves. Correcto. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Desde cuándo les avisaron que iban a ir? ¿Cómo estuvo el tema? Nos avisan un día antes de que iríamos a una actividad sobre una conferencia de marketing. No nos avisan que esa es sobre una campaña ni nada de eso, ni siquiera nos comentan que es bueno hacia tanto de la campaña política del PRI, solo nos dicen que será en la localidad que es en Metepec, ¿no? En Metepec. Bueno, les dijeron alguna localidad porque fue en el recinto ferial. Sí, en el recinto ferial, comentan que es en el recinto ferial. Desconocíamos que íbamos a ir a eso y ya fue justamente el día jueves. Ya fue cuando nos comentó el director, fue pasando por salón de primero y fue cuando nos dijo a todos que íbamos a una conferencia de marketing que nos sirviera mucho en nuestra carrera y que es bueno que esta conferencia sea también con el objetivo de que, en caso de que se cumplían los objetivos de la recandidata, para lograr un arcotecho en la escuela y la construcción de salones y cafetería. También comentó que, bueno, que él de su parte también sabría que si lo invitaban otros grupos de política, también los llevaría. Entonces, en ese momento, ¿sí les dijo que iban al evento de Alejandra del Moral? Media hora antes de que... Media hora, pero en los permisos que entiendo que les dieron para firmar a sus padres decía algo de eso, ¿no? Y todos llevaban su permiso firmado, ¿no? De que iban a la conferencia de marketing. Ajá. Entonces, ¿de ahí qué fue lo que pasó? ¿Ustedes salen a las 3 de la tarde? ¿O a qué hora salieron? ¿Al 5? Nuestro horario es de 7 a 2. Ajá. Y bueno, es... Esperamos media hora en el salón. Y ya fue cuando nos organizaron para salir hacia los autobuses. Y salimos más o menos de la escuela a las 3 de la tarde para llegar allá. Ok. ¿Ustedes llegan y veo que les dan... O se ven en un video que les dan banderines, ¿no? Sí. ¿Esa parte también les dijeron algo al respecto? Solo que los tomaron. No, como cualquier otra persona que iba entrando al evento, que, bueno, que alentáramos a la candidata. Ok. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Creo que, bueno, si su postura del director desde un principio hubiera sido de que íbamos a ese 20, tal vez lo hacía con un fin en común, Que es mejorar la institución. A lo mejor se podía plantear un poco más. Y, bueno, creo que de su parte sí menciona que está abierto a no solamente comprometerse con ese partido político, está bien. Pero mientras no veamos que se realice lo que él comentó, lo que es ir a conferencias, bueno, conferencias de eventos, no con los partidos políticos, en este momento creo que se me parece un poco extraño. ¿Cree que sí tenga algo que ver lo que vieron con el marketing? Tal vez podríamos decir eso, ¿no? De las banderas que nos entregaron y los carteles que hay afuera, pero en sí una conferencia de cómo es manejar el marketing, creo que recién. ¿Y le comentaron el tema a sus padres o dijeron algo en su casa? Bueno, sí, llegamos. En mi caso yo llegué y sí le comenté a mis papás que fue esa situación. Y cabe recalcar que cuando entró a nuestro salón, sí nos dijo el director que si queríamos ir, que estaba bien, pero que si no, no. Pero bueno, en este caso nos prometieron calificación de extra y creo que pocos son los que se negaron a eso. ¿Cuánto fue la calificación? Un punto extra en una materia. Ok. Ahora, respecto a esta postura de su director y de lo que ha pasado, ¿ustedes qué quisieran que sucediera ahora? Porque ya pasó, digamos, ya fueron al evento, no les dijeron con claridad. ¿Creen que debería de investigarse más el tema? ¿Qué tendría que pasar ahora? Creo que, repito, de momento, estamos en una postura creo que muy mala para la institución, porque se ve solo el compromiso con un partido, pero creo que te dejaste esta apertura para ir a otros eventos de la competencia, de donde fue, que bueno, que alinearían un poco y que en sí, recibir una asesoría extra sobre el marketing, donde explique por qué fuimos esos eventos. Creo que, bueno, es lo salvable de esta gente.